canciones de la historia en nuestro continente. Hay una noticia de última hora, una niña por el paro del ELN en Ismina, en Chocó, una niña indígena de apenas 16 meses, una bebé murió allí por falta de atención médica. Noticia de última hora, Héctor. Pues Néstor, como Isabela Piraza Pisario, fue identificada la bebé tan solo 16 meses de nacida, que murió en las últimas horas en zona rural del municipio de Ismina, tras no poder recibir atención médica oportuna por cuenta del riesgo latente que tiene en las comunidades de la región, todo por cuenta del paro armado anunciado por el ELN que ya completa cinco días. Según reportó a Blue Radio, Jason Mosquera, el alcalde de esta localidad, la menor de habitaba la comunidad indígena de San Cristóbal, a dos horas y media por lancha de la zona urbana del municipio, a donde se dificultó su traslado por cuenta del temor y la zozobra que persiste ante los posibles enfrentamientos y represalias de este grupo guerrillero. El alcalde Mosquera también expresó su impotencia ante la imposibilidad de acompañar a la familia que hoy llora la pérdida de esta niña, pero sobre todo la preocupación por no poder navegar por el río San Juan, donde incluso hay varias personas que están afectadas, que necesitan atención médica, dentro de ellas una mujer embarazada, Néstor. Néstor.